Una colección que ha custodiado tesoros de las grandes civilizaciones de la antigüedad a subasta el día 15 de junio. La cultura griega y su sociedad queda reflejada en objetos del mundo cotidiano y de la vida diaria a través de cerámicas policromadas o elementos que se incorporarán al ajuar funerario como el delicado recipiente para col. La vida eterna en la cultura egipcia adquiere un papel fundamental que se trasluce en piezas como esta pareja de vasos cánopos, el impresionante sarcófago, figuras conocidas como Ushetvis o en el más extraordinario de todos ellos, como es el rostro de una momia del Reino Nuevo. Cabe destacar también la unión entre el mundo griego y egipcio que se evidencia en este relieve del faraón de origen macedonio Ptolomeo ante Osiris e Isis. El mármol se convierte en Roma en el mejor elemento para desplegar todo su legado, destacando la práctica del retrato y la visión no idealizada de la realidad, de la cual son una excepción al ejemplo la pareja de bustos en licitación. Como herederos del esplendor de todos los pueblos conquistados del imperio, la civilización romana fue capaz de aunar las distintas tradiciones de las que son testimonios estos ejemplares tallados en cerámica, vidrio, plata y bronce.